Muy buena gente, aquí os traigo la beta de The Division Vamos a empezar primero viendo como se descarga Antes de empezar con el todo, ya sabéis que se puede descargar mediante la plataforma de Steam o de Ubisoft El Ubiplay creo que se llama Pero bueno, yo en este caso he decidido bajármelo de Steam Para buscarlo, en principio lo tenéis que tener, aquí lo tenéis Si no lo podéis buscar perfectamente por la beta, ponéis The Division Ahí lo tenéis, enseguida sale Pinchamos Y aquí dentro de todo esto lo podéis comprar ya si queréis directamente O pinchamos aquí en este banner Aunque lo pincháis una vez Automáticamente ya os lo pone para bajar Os lo baja y podréis estar con él, ¿vale? Así que vamos a iniciarlo, vamos a empezar a ver los primeros minutillos del juego